Es un programa que tiene diversas líneas de acción que vamos a estar compartiendo hoy. La primera de ellas está orientada a un curso de formación para los gobiernos locales, para poder formar equipos que lleven adelante tareas de atención a varones que han ejercido violencia. Esto tiene que ver con una política que viene a aportar mayor integralidad a la protección a las mujeres, a las diversidades y a las infancias contra las violencias basadas en género. Es una política de formación que además tiene asistencia técnica y financiera para que estos municipios no solo obtengan la formación, sino también que empiecen a implementar este dispositivo. Después tenemos otros dispositivos que están más orientados a lo que nosotros llamamos los sujetos no obligados de la ley Micaela, que son las organizaciones de la sociedad civil. Ahí tenemos clubes, ligas deportivas, sindicatos, organizaciones sociales y territoriales con las que vamos a trabajar en dos propuestas diferentes. Una son las rondas de varones. Las rondas de varones son talleres presenciales con metodología de educación popular para varones jóvenes, para trabajar en la revisión de los estereotipos, de los mandatos, de las violencias y para involucrarnos en los trabajos de cuidados. Y por otro lado tenemos el dispositivo de formación de multiplicadores para acompañar a organizaciones sociales y a otros programas de gobierno a que sus compañeros, sus varones, sus trabajadores adquieran estas herramientas para multiplicarlas en diferentes ámbitos y territorios. ¿Se podría llegar a trabajar en las escuelas con un programa así? Sí, de hecho, una de las iniciativas que tenemos es con la Dirección Provincial de Enseñanza Técnica. Vamos a estar haciendo un curso para supervisores, directivos, profesores y preceptores para que puedan llevar el enfoque de masculinidades a las 145 escuelas que tiene la enseñanza técnica en nuestra provincia.